Desde la Asamblea Ciudadana anuncian que el juzgado número 5 de Torre la Vega ha iniciado investigaciones en el caso de manipulación del convenio urbanístico sobre la finca de la Carmencita. Esto se produce tras el traslado del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, instancia en la que ACPT registró una denuncia contra Francisco Javier López Marcano y Luis del Río Diestro. Fruto de la connivencia del sistema contra la corrupción, los delitos cometidos por el diputado y exalcalde del PRC fueron declarados prescritos, transcurridos tan solo 10 años, por el Tribunal de Justicia, dando curso a continuar la investigación contra Luis del Río en el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 del Palacio de Justicia de Torre la Vega. En el escrito, el juez solicita documentación sobre el procedimiento al juzgado número 2 de Santander y sobre el convenio urbanístico tanto a la notaría como al Ayuntamiento de Torre la Vega. Además, ACPT, como parte denunciante, deberá asumir una fianza de 360 euros, cantidad que se suma a los cerca de 500 euros ya asumidos en otras fases del procedimiento. Desde ACPT afirman que realizan este esfuerzo económico con la certeza de estar persiguiendo una sentencia que pueda ser favorable para los derechos y el interés colectivo de todos los ciudadanos de Torre la Vega. Recuerdan que la promotora Terrenos de Adarzo compró la finca de la Carmencita en alrededor de 937.578 euros. Tan solo dos años después, esta inmobiliaria la vende al Ayuntamiento de Torre la Vega a cambio de aprovechamiento urbanístico por valor de 3.805.678 euros. Posteriormente se lleva a cabo una manipulación del convenio urbanístico registrado ante notario por Luis del Río y Francisco Javier López Marcano en términos distintos a los que fueron aprobados en el Pleno, es decir, manipulado. A raíz de esta manipulación, la inmobiliaria de Luis del Río, Terrenos de Adarzo, reclama al Ayuntamiento de Torre la Vega 4.500.000 euros que de tener que pagar colocaría la máxima institución municipal en una situación económica muy comprometida.